Bueno, la quiere saludar al yankee que dice que es un viejo amigo del... Bueno, tecleaba alto. He said that you too. No, 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 I got in first. Ok, what we're going to look at is just looking at the line outs. Vamos a repasar un poco los line outs. Forget the first bit, there's three key things. There's the individual skill. No, before we go to that, sorry. I know there's some coaches here that are backs. It's really good to understand the principles, so I'll keep it very simple. Sabe que hay muchos entrenadores acá que son entrenadores de backs, pero bueno, lo importante es aprender los principios, no aprender todo lo que es sobre line outs, sino los principios básicos. Steve Hanson, que es actualmente el entrenador de forwards de los All Blacks, era un tres cuartos. Va a ir haciendo un repaso sobre las diferentes destrezas importantes para el line outs. El salto, el levantar, la tirada, la entrega y la agilidad. Después de esas destrezas importantes hay otro tipo de destrezas que es la relación entre las unidades, le dicen ellos, las plataformas y también los saltadores con el medio scrum. De nuevo, las plataformas, el hooker con el saltador y el saltador con el nueve. Es todo ese circuito es importantísimo. Se tienen que conocer, no solamente pensar que por practicarlo una vez se va a saber. Es lo mismo que hablaba antes del club de los pilares, ¿no? Primero están las destrezas individuales, después las de las unidades y después está lo del line out en total. Siempre de acuerdo a lo que él considera, ¿no? Esto para él es lo básico, cada uno tendrá su registro. Lo que dice él es que siempre antes de saltar hay que ganar la batalla en el suelo, así que ganarle el espacio al otro saltador. Eso del espacio, siempre saber dónde está el espacio y adelantarse al rival. Después, la batalla en el aire. Y después ganar la carrera a la plataforma de enfrente. También hay que trabajar con los tres cuartos. ¿Cuál es la mejor, saber cuál es la mejor pelota para darle a los backs? ¿Adelante, al medio o atrás? Siempre las preguntas claves son, ¿dónde está el espacio? Sí, preguntarme si tengo tres versus dos, tratar de tener dos contra uno o uno contra ninguno. ¿Cómo puedo ganar en el suelo? ¿Cómo puedo tener más opciones desde el mismo set-up? Así que el line out se ve lo mismo, pero ¿cómo puedo tener diferentes opciones? ¿Desde un mismo line out, una misma posición con, bueno, set-up es la misma cantidad de jugadores? ¿Sí? ¿Cuántas opciones tengo desde ese line out? Y el último es, ¿dónde vamos a atacar como un equipo después de ese line out? Así que, por ejemplo, cuando hablo de la batalla, si en este primer video, antes de mostrarlo, espérate ahí. Bien, así que pueden ver que estamos buscando entre uno o dos o ninguno. Acá se puede ver en este line out que vamos a ver uno o dos, tres o ninguno. Y también, identificar donde no hay ninguna plataforma para tirarla en ese lugar. La misma cosa aquí, cuando llegan allí, buscando a nadie, no espacio. Acá de nuevo, ¿dónde está el espacio y dónde podemos poder... Sí, sí, donde no hay oposición, sí. Obviamente, para llegar a esto, tenemos que llegar rápido al line out. A veces los saltadores tardan demasiado en llegar, ¿sí? El saltador ya tiene que estar mirando al rival de dónde está y cuanto menos tarde, más facilidades para tener la pelota. Los próximos tres line outs que vamos a ver son siempre la misma estructura. Cinco hombres, uno, tres y uno. Hacia adelante y arriba. Eso significa ganar la carrera. El segundo es igual. Parece que vamos a hacer lo mismo, pero hacemos el cambio cuando sabemos que no hay oposición atrás. El tercero, lo mismo. Y sobre todo hoy, con tanto análisis de video, no hay problema. Siempre que tengamos opciones, hay una posibilidad. Hablando de cuál es la mejor pelota para los Bucks, ahora está diciendo, si la tiramos adelante, ya sabemos que todos los Bucks de la cola están libres para marcar y defender. Entonces lo que tenemos que hacer es comprometer a los Bucks de la cola están libres para crear espacio para los Bucks. Hablando del salto, siempre es importante tener velocidad con los pies. Llegar con los pies juntos y una vez ahí saltar. Siempre saltar con las manos ya preparadas para recibir la pelota. Que no los sorprenda. Como mostramos antes, cuando la recepción del kick-off, también los pies sólidos y juntos y el cuerpo firme. Siempre muy importante las manos preparadas para agarrar la pelota. Bien firme, una posición bien firme y fuerte en lo que ellos dicen el núcleo. Ahora vamos a ver un ejemplo de Ali Williams, la segunda línea de los Bucks y van a ver lo firme y recto que está cuando va a saltar y cuando va arriba. Si ven que la tirada no es tan buena, igual su técnica es superior, entonces igual le obtiene la pelota. De nuevo con la levantada, es como el tacle, es como el salto, sí, está todo en el poder de las piernas. Posición fuerte cuando estamos agazapados, débil cuando estamos erguidos. Un dato importante es que el levantador de atrás, cuando levanta siempre tiene que estar también recto y mirando para arriba. Un error muy común es que el levantador de atrás, cuando levanta baja la cabeza y es lo que no hay que hacer. Las palmas para arriba. Obviamente tener equilibrio y un pie de apoyo y otro atrás que sostiene. Cuando levantamos nuestros ombligos tienen que estar tocándose casi.